Llega a más de 800 metros, hasta las mismas puertas del infierno. Cuando trabajas aquí abajo en la mina recorriendo sus galerías, empiezas a pensar que todas las sombras son Lucifer en persona. Pero no parece que te asustes tan fácilmente. No, no eres de los que creen en esa chorrada. ¿Quién puede entrar a la mina? Están pasando cosas extrañas. El diablo ha sido obra del diablo. Incluso en una pequeña comunidad como la nuestra hay malas hierbas que no escuchan las palabras de Cristo. Por favor, no. Mom. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga. ¿Qué vas a hacer? Tengo que ir a la mina. Mike puede estar allí.